¡Buenos días! Hoy destacamos las acciones que promueven la alimentación escolar saludable. Con el despliegue de Jaliwarma en cogestión con madres, padres y apoderados, alentamos el desarrollo de más de 4 millones de estudiantes en todas las regiones del país. MIDIS priorizará inversión social por cerca de 5 mil millones de soles en 2022 para mejorar calidad de vida de personas en pobreza. En la identificación de prioridades se prevé destinar 4 mil 431 millones de soles para garantizar la continuidad de la entrega de la subvención económica a las personas pobres y extremadamente pobres de los programas sociales, juntos, Pensión 65 y Contigo, así como la atención con alimentos a los escolares del programa Jaliwarma y el cuidado de niños menores de 36 meses y el acompañamiento a familias usuarias del programa CUNAMAS. Arequipa, presidente Castillo y ministra Boluarte entregaron alimentos para población vulnerable. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Segarra, entregaron 333.9 toneladas de alimentos que serán distribuidos a población en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. La libertad, la esperanza y el porvenir reciben más de 676 toneladas de alimentos. 20.000 ciudadanos en vulnerabilidad recibirán apoyo con alimentos de Jaliwarma. Productos fueron solicitados por las municipalidades distritales en el marco de la emergencia sanitaria para poblaciones en situación de vulnerabilidad por la pandemia de la COVID-19. Conformación de comités de alimentación escolar, registra importante avance en Ancash. Los integrantes de los CAE garantizan la adecuada prestación del servicio alimentario escolar para 82.576 niñas y niños de las provincias de Casma, Corongo, Warmey, Payasca, Santa y Ciguas. Su conformación alcanza un 74% de avance. Jaliwarma promueve conformación de comités de alimentación escolar en Tagna. Estos espacios de representación de la comunidad educativa tienen como fin que sus integrantes participen en cogestión con el programa de alimentación escolar, en la recepción, almacenamiento y distribución de los alimentos destinados a los escolares. Escuelas de 11 provincias de Ayacucho reciben alimentos de Jaliwarma. Madres y padres de familia y apoderados de los escolares de las instituciones educativas públicas ayacuchanas recibieron alimentos nutritivos, inocuos y de calidad, informó Jaliwarma. Los monitores de gestión local se desplazaron a Cangallo, Fajardo, Huamanga, Huancazancos, Huanta, Lamar, Lucanas, Sucre, Parinacochas, Paucardel Sarasara y Vilcas Huamán, a fin de constatar la entrega de los paquetes de alimentos. Conforman comités de alimentación escolar en Apurímac. Estará integrado por un presidente que puede ser el director, subdirector, coordinador o promotor de la escuela. Un secretario, representado por el docente, personal administrativo, madre o padre de familia, gestor comunitario. Además, tres vocales que pueden ser las madres o padres de familia. En esta región se conformarán 2.025 comités de alimentación escolar. San Martín, Jaliwarma capacita a nueve municipalidades de Rioja en el manejo de los residuos sólidos. Las autoridades ediles se comprometieron a trabajar en la gestión de lo generado por la prestación del servicio alimentario escolar. En el marco de Jali Cuida el Medio Ambiente y a través de la articulación con los gobiernos locales. Recuerda, Jaliwarma reafirma su compromiso con una alimentación escolar de calidad y complementa la que madres y padres brindan en el hogar a sus hijas o hijos estudiantes. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú